¡Ya! No, no, no ¿Estás pecando o estás pecando? Por mi burla, por mi burla ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, mojosa! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Panquet! 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 ¡Vuelta! Unромó! ¡Panquet! No nos rieguen hasta un rato regalando mucho amor Que ya salen por el ser Que nos pueda regresar Que aquí te cerramos cuando te llegas a dormir ¡Cábatela, hermano! ¡Cábatela! ¡Cábatela! ¡Uh! No compres la vida, reza mucho a tu mujer No te vayas a llorar No te vayas a dormir Quiero elegir el día de que muéras Y vayas a llorar Quiero que me warren tu coordinador ¡Gracias!